Hola gente, ¿cómo andamos? Hemos llegado a la cifra de nada más y nada menos que de 30.000 suscriptores Así que como es costumbre, haremos un preguntas y respuestas el día de hoy Para empezar quiero decirles que solo se tomaron en cuenta las preguntas de la pestaña de comunidad Porque yo sabía que iban a ser un chingo y en efecto fueron un chingo de preguntas Así que decidí solo meter aquellas que o tuviesen más likes o aquellas que me gustaron más Dicho esto, empecemos El de las piñatas pregunta Oh señor Mr. Toto, tengo una gran pregunta para usted ¿Me podría adoptar? No Dave Sin Almacenamiento me pregunta ¿Te gusta Predator, Alien, Robocop o Terminator? De hecho sí Dave, me gusta bastante De hecho una de las primeras películas que vi de pequeño fue Terminator 2 Sí, menuda película dejaron ver a un chico de tan solo 7 años en televisión Personalmente soy de los de la creencia de que Terminator terminó de Terminator 2 Y justamente con la escena eliminada de una Sarah Connor ya mayor Y un John Connor que nunca se convirtió en Libertad de la Resistencia y que tuvo una vida feliz y tranquila Si bien Terminator 3 y 4 no están tan mal, ya lo que siguió después es pura basura hermano Menudo montón de mierda En cuanto a Robocop, solo me vi la primera de Robocop y la que le hicieron una especie de reinicio por ahí del 2013 En mi opinión esa versión actual no está nada mal pero hay que ser honestos, nunca va a superar la versión original En cuanto a Predator es un tanto de lo mismo, solo me he visto la primera película y el resto de películas me las he visto en resúmenes de YouTube Conozco alguna que otra cosilla del lore de Predator Y la saga Alien es la que más desconozco ya que solo me he visto Alien Prometeo y Alien Covenant, nada más Aunque si soy sincero, tengo bastantes ganas de ver la nueva que salió, Alien Romulus Tengo entendido que la película trajo de vuelta a la franquicia de Alien a su... A su Prime en terror y lo asqueroso Starksus pregunta, ¿Juegas Brawl? No ¿Y juegas algún juego de Kaijus o Transformers? Actualmente me estoy jugando un juego de Transformers de teléfono el cual no les diré cuál es Ya que tengo planeado hacerle un video y de hecho tengo bastante gameplay grabado en mi teléfono para precisamente ese video Así que no se, puede que ese video llegue por ahí de noviembre de este año La idea es traerles una review de este videojuego lo más completa posible Juan Carlos me pregunta, ¿Cuáles serían tus personajes favoritos de Transformers y de otras franquicias? En caso de Transformers, pues yo ya he dicho varias veces que es Optimus Prime y Grimlock Pero de otras franquicias, bueno, digamos que de ese cómics, si bien en años recientes le he agarrado mucho cariño a Superman Mi personaje favorito siempre va a ser El señor de la noche O sea, Batman me encanta tanto al grado de que literalmente tengo una almohada, una taza y varias figuras de acción de él Además de haberme visto casi todas sus películas, así que sí, soy bastante fan del murciélago Y en cuanto a personajes de otras franquicias, personajes como Anakin Skywalker me encantan Sobre todo por el desarrollo de personajes tan tremendo que tiene en toda la trilogía de tanto las precuelas como las originales Y si tuviese que mencionar algún personaje de videojuego o anime, pues en este caso de videojuego mencionaría a Y en cuanto a anime, escogería a Vegetta de Dragon Ball Más que nada porque curiosamente en todo lo que viene siendo la franquicia de Dragon Ball Es el único o de los pocos personajes que literalmente sí tuvieron un desarrollo de personaje ¿El plástico translúcido debería ser considerado un crimen de guerra? ¿Qué opinas de cómo Hasbro está llevando la franquicia? En parte me gusta el trato que le está dando Hasbro a la franquicia Ya que se nota que están explotando muchísimo el factor nostalgia O sea, líneas como Estudios Series y Transformers Legacy son demostración de esto Siendo Estudios Series enfocada en las películas, tanto en las del Vavers como en películas viejas Y a su vez Legacy estando enfocada en lo que viene siendo en las series animadas Ahora bien, si bien me agrada el hecho de que estén haciendo un comeback, un regreso de estas partes un tanto más viejas de la franquicia Lo que sí no me está gustando es el hecho de que estén usando tantos repintados en la línea de Legacy O que por ejemplo en la propia Estudios Series ya de plano solo están sacando figuras o de la película en turno que esté saliendo O de lo que viene siendo Estudios Series del 86 y que se está dejando muy del lado del Vavers Sé que ya se oficializaron figuras del Vavers para el otro año Sí, ya lo sé Pero, repito, Estudios Series inicio en un inicio con la idea de traer figuras del Vavers Y en todo caso tal vez del 86, pero nada más Pero en general me está gustando el rumbo que está teniendo Y sobre todo también lo que vienen siendo medios audiovisuales Si bien la segunda temporada de Earthspark no está saliendo muy bien, que digamos Cosas como Transformers 1 o lo que vienen siendo por ejemplo los cómics de Skybound están saliendo muy bien Independientemente del tema del doblaje, claro que ya hablaremos ahorita Pero fuera de eso, me está gustando el rumbo que está teniendo la franquicia Simplemente son como pequeños detallitos que no me agradan del todo En cuanto a dónde conocí a Kevin, pues eso lo pueden saber en el video de la review bootleg que hice de Ironhide Ya que Kevin era un accesorio de esa figura china Y en cuanto a si volverá, no me cabe duda de que él volverá Tiene que volver ¿Por qué dijiste ese nombre? Jade María me pregunta Hola, ¿aún quieres a tus suscriptores si fuéramos todos de plástico transducido? ¡No! ¡No! ¿Cuál friendbot piensas que sería mejor candidata para ser un Prime? Tengo entendido que en un inicio en el lore de IDW Windblade era algo así como una especie de Prime femenino Y que debido a ese cambio en el lore como que a la gente no le gustó En todo caso, yo creo que ella o tal vez Elita One A la cual yo siempre he visto casi que una versión femenina de Optimus Prime De hecho, yo siempre he tenido la idea de que sin alguna continuidad Optimus llega a morir pero Elita sigue con vida Para mí, la Matrix la vería a ella como una sucesora digna Y sería ella la nueva Prime Elita Prime o algo así, no sé Pero sería bastante interesante Si tuvieras oportunidad de doblar a un Autobot Decepticon ¿A cuál escogerías? Tomando en cuenta mi tono de voz que a pesar de mi apariencia Ultra masculina en macho Pero vivo siendo un tanto más infantil Y más de prepuber Pues muy probablemente me tocaría doblar a personajes como Bumblebee, Mirage Tal vez Jazz podría ser Ya saben, personajes que en teoría Vendrían siendo Transformers juveniles Que no termine pasando lo que pasó con el estudio de doblaje Escogiendo a Lalo Capetillo como la voz de Megatron The Drone pregunta ¿Piensas comprar más figuras de Authentics? Chicos, voy a ser sincero con ustedes Y es que me he comprado un total de más de 10 figuras oficiales de Transformers Dentro de las cuales hay una figura de Authentics ¿Cuál es el problema? Que no les he hecho una review todavía Pero sí, muy probablemente le vaya a hacer una review a esa figura Y si me llega a encontrar otra figura de Authentics que me guste Puede que me la compre ¿Es mejor Kingdom o Legacy? En mi opinión, ambas líneas fueron muy buenas Si hablamos de Legacy como tal O sea, Legacy normal No Evolution ni United La primera Legacy estuvo bastante bien, la verdad Igualmente la línea de Kingdom Estamos hablando de dos líneas las cuales Una tenía la misión de finalizar la trilogía de Netflix Y la otra tenía la misión de continuar Lo que dejó inconclusa la línea anterior Dícese por ejemplo en este caso Lo que vienen siendo figuras de la saga Beast Wars O en el otro caso Las figuras de algunos personajes de G1 Que si bien no aparecieron en la serie de G1 Pues son parte de la continuidad de G1 Y de igual forma obviamente Ambas líneas tuvieron sus pedazos de mierda Pero por suerte fueron poquitos A comparación del resto de figuras Que fueron bastante buenas, la verdad Así que sinceramente la respuesta es Ambos, 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 ambos Queremos ambos ¿Me saludas? Claro que sí, The Drone, un saludo papu Marcela me pregunta ¿Cuál es un personaje de Transformers que odies? El único personaje de Transformers al cual he odiado Con todo mi corazón es ¡Oh Dios, por favor! Leo, chan, cállate, déjame estar grito Cállate a ese chico, por Dios ¡Déjame vivir, déjame vivir, déjame vivir! ¡No me dejas pensar, cállate! ¡Por favor! ¡Yo no lo soporto! Literalmente este tipo para lo único que sirvió en su película Fue para ubicar a donde estaba el agente Seymour Simmons del Sector 7 Y a partir de ahí era solo un estorbo Ah bueno, y para la otra cosa que sirvió Los memes, nada más Ahora bien, si hablamos de un personaje Transformer como tal Pues es bastante curioso porque siendo sincero No hay como un personaje Transformer que yo deteste Incluso hasta los villanos Por más atroces y terribles que sean Se me hacen geniales Así que, oye No hay uno así como que de verdad odia en específico Igna me pregunta ¿Cambiarías a Eraser por un asquerosa mutante? No existen los buenos mutantes Ni los malos mutantes Solo nosotros y ellos, ¿sabes? Y los elegiste a ellos Y lo haría otra vez ¿Has jugado Resident Evil? ¿Cuál es tu favorito? Nunca he tocado un Resident Evil en toda mi vida Pero, pero Me he visto tanto las películas live action Como las películas anime Y estas últimas son mis favoritas En mi opinión La que sacaron que se llamaba Biohazard Que estaba como así Medio inspirada en cosas de Resident Evil 7 Aunque bueno, eso es una mentira Pues está bastante buena Y tengo ganas de verme la última que sacaron Que es casi como un Avengers Endgame de Resident Evil Que incluye a todos los protas de los juegos Que se ve bastante genial la verdad Y de igual forma Cuando tenga una PC Me gustaría jugar aunque sea un Resident Evil Uno, el que sea Y línea de monstruos o coleccionables Favorita Pues Pokémon de toda la vida hermano Aunque, aunque A mi de niño Me mamaba mucho Dino Ray Independientemente de que Uno de los creadores Fue el creador de Boku no Pico Pero, la verdad es que O sea, mano Es Pokémon con dinosaurios ¿Qué más crees? Pokémon con dinosaurios Y a mi me encantaban los dinosaurios Es que, mano Uno más uno Es igual a dos Por lógica Esto es genial viejo Z me pregunta ¿De dónde surgió tu odio o fobia Al plástico translúcido? Todo esto surgió Debido a un short De los primeros que hice aquí en YouTube Y el video de las cosas que detesto De las figuras Transformers En donde hago mención de Precisamente El plástico translúcido Esto se fue ventilando Entre las redes sociales De Facebook Más que nada Y terminó desatando El movimiento de Etiqueten a Mr. Totomamoto En el cual Cuando veía una figura De plástico translúcido O hacían publicaciones De plástico translúcido Me etiquetaban en estas Todo esto generó Otro movimiento Que era el No etiquetar A Mr. Totomamoto Y bueno Esto terminó provocando Una guerra en ruedas sociales Muy divertida Que duró como 3 días A lo mucho Y que del cual Por cierto Tengo un video aquí en el canal Parodiando a Oppenheimer Que si no lo han visto Vayan a verlo Porque es muy genial Y nuevamente muchachos El usuario Bayway10 Nos tiene Un chingo de preguntas ¡Bravos! ¡Let's go! Muy buenas Mr. Totomamoto Felicidades por los 30.000 subs Saludos desde Bolivia Malditos bolivianos Se robaron mi agua Usted mi estimado Al ver el estudio Series 86 De Optimus Prime Commander Klaus ¿Qué sentiste O pensaste En ese momento? ¿Dónde te sacaste Ese piano? Mi única decepción Es que no viniera Con el piano ¿Crees que la mainline Es superior A los estudios series O es todo lo contrario Los estudios series Siguen siendo brígidos En este caso Si estamos hablando De Transformers 1 Creo yo Que la mainline Lo está superando Por completo Sé que no han salido Muchas cosas De estudios series De Transformers 1 Pero lo poco Que ha salido No me convence Del todo la verdad Bueno Es que literalmente Mira al Optimus El Wombol B Y el Satin El Prime Deluxe Que han sacado Son hermosos En mi opinión Ya no entiendo Para que existe Tantos estudios series La verdad Si bien El modo vehículo De Optimus Me gusta bastante La verdad Es que el plástico Gris amarillento Que le pusieron Lo odio Y más tomando en cuenta Que esas partes En la película Son plateadas ¿Cómo va La tercera parte De los estudios series De Revenge of the Fallen? En este video ¿Qué piensas atraer? ¿A Cyclonox O a Altair? Obviamente Va a venir a Altair Pero Antes de que me pregunten ¿Qué pasa con él? No se preocupen Ahorita respondo A esa pregunta Porque alguien la preguntó Y el video Pues si va a salir No digo que ahorita Tal vez para A finales del año O tal vez del otro año Pero que va a salir Va a salir Y con Cyclonox Tengo planteado También hacer Otro video Pero ahora en este canal Pero estamos esperando A que ciertas cosas Con Unique Toys Terminen de salir A tiendas ¿Qué piensas De la polémica De los Star Talents De Transformers 1? Si bien el tema De que el doblaje Va a ser En teoría Malo Solamente por estos Dos personajes Que tienen que interpretar La verdad es que Me pareció Sumamente estúpido Como la comunidad Decidió ir a boicotear Entre muchas comillas La película Por algo que Solo tiene responsabilidad El estudio de doblaje Y en parte Paramon México Si resulta ser Que Juca Es inocente Y todo lo que se dice De él que hay En redes sociales Es mentira Yo seré el primero En pedir disculpas Pero ¿Cuál es el problema aquí? Que simplemente Juca No ha querido dar Una explicación De todas estas acusaciones Y el hecho Que no conteste Preguntas al respecto Inclusive Estaba dando comentarios Deja más evidencia Aún de ¿Por qué no estás Diciendo nada cabrón? Con Lalo El único problema Es que escogieron mal El casting En el sentido De que no Debió haber hecho La voz de Megatron Podría haber hecho La voz de cualquier otro personaje Pero no la de Megatron Fuera de esto A estas alturas Ya simplemente Voy a ir a ver la película Porque creo que Es la oportunidad perfecta Para que la franquicia Más brille Lastimosamente En Latinoamérica Estamos jodidos Porque el doblaje Si se va a ver mal Yo espero que Todo este movimiento Logre que al menos En cuanto a las versiones Digitales de la película Si logremos cambiar El doblaje Ya saben Las versiones que Claramente van a llegar O a streaming O a DVD Esas versiones ¿Qué eliges? ¿Que los estudios series Sean fieles A sus representaciones A lo que se vio O que tengan Una mejor calidad? Pues lo coherente Es pedir ambas cosas ¿No? El problema es que Como repito Lo que vienen siendo Estudios series Del Vaver Si es un tanto complicado Traerlos a la vida En cuanto a estudios series De otras líneas Pues no es tan complejo O ya de plano Simplemente es Hasbro Que le da hueva A hacerlo correctamente ¿Piensas hablar De Transformers Legacy Y United En un futuro? Si claro Obviamente La cuestión es que Todavía no ha terminado Evolution Entonces cuando termine Evolution Hablaremos de United ¿Te gustaría una colaboración De Transformers Por el Monsterverse? Hey chicos Aquí Mr. Toto Grabando esto Resulta que Mientras estaba terminando De editar el video Takara confirmó Que van a hacer Una colaboración Con Godzilla Y bueno Como podrán ver No es muy bonito Que digamos Yo simplemente Me limitaré De decirle a Takara Ponele voluntad A la concha De tu madre Ponele voluntad Yeshua Vargas Pregunta para Kevin ¿Eres un ser mitológico Encapsulado En un cuerpo inmóvil De plástico? Lo siento No puedo hablar Sobre eso Estaría haciendo Un spoiler del anime Pregunta para Toto ¿Cuándo planeas Hacer el video Del ego de los chinos En el espinosaurio? Me saludas En un video Saludos desde México Pues si tengo planeado Hacer un video Del espinosaurio Pero estoy entre querer Y no querer Ya que quedó A medias la producción De ese video Y como ya tengo Armada la figura Les voy a ser sinceros Me da huevo A desarmarla Ya que veo que Nuevamente Hay muchos puntos De estrés De los Boil Joins Así que Voy a ver si les traigo Esa review bootleg Arbol pregunta Hola señor Mamoto Aquí mis preguntas Espero que aparezcan En el video Y que tengan buen día Empecé en YouTube ¿Qué me recomiendas? Lo único que te recomiendo Es que hables De temas que no solo Sean populares Al momento de que Estés haciendo un video Tipo que por ejemplo Algo que esté muy popular En ese mismo momento Y que más importante Aún sean temas De los cuales Conozcas Que sepas De qué estás hablando Y que no parezca Que simplemente Estás hablándolo Por hablar Y si lo haces Por hobby Pues no te preocupes Por los suscriptores O por las vistas Ahora bien Si lo piensas hacer Como un trabajo Pues es más que nada Que el algoritmo Te bendiga Con buena suerte Y que te permita Llegar a mucha audiencia Que creo que fue Lo que me pasó A mí ¿Quién es mejor líder En su facción? Optimus o Megatron En mi opinión Ambos son bastante buenos Ambos se han pegado Tanto sus buenas victorias Como sus buenas cagadas En este caso Creo que Sería más Un tema de Ideales Ya que En cierta forma Optimus Pelea Por lo que viene siendo La libertad Y por los débiles Mientras que Megatron Es más un tanto Por el lado de la tiranía Sé bien Que en un inicio De la guerra de Cybertron Empezó de manera diferente Pero Recordemos que Ese es el estado actual De la mayoría de continuidades Y en mi opinión Creo yo Optimus es mejor líder ¿El Razor volvió con Erux? ¿O está contigo? Actualmente Sigue estando conmigo ¿Irás a ver Transformers 1 En inglés? ¿Por lo del doblaje? Muy probablemente no Más que nada Porque voy a ir con Familia Verna Y no creo que les guste La idea de ver Una película En inglés Animada Ahora bien Los que digan Ay pero es que Igualmente vas a apoyar A la película Viéndola en latino Chicos Tómenlo en cuenta O no Ya le habrán pagado Tanto a Juga Como a Lalo Capetillo Su trabajo en el doblaje Así que Ya no importa eso La verdad He aguantado mal Los doblajes Puedo aguantar otro más ¿El Bumblebee del Nightverse Tiene más potencial De líder Que el del Vibers? Pues no lo sé viejo La verdad En mi opinión El único Bumblebee Que de verdad Me ha demostrado Tener capacidades de líder Es el de Transformers Prime Nada más Porque por parte Tanto de Vibers Como Nightverse Sabemos muy poco De Bumblebee Y eso que el Nightverse Literalmente tiene una película En solitario del personaje Por lo que no sé Pero si me preguntas Para mí El único Bumblebee Que de verdad Tenía potencial De ser un líder Era el de Transformers Prime Nada más Lautaro Fernández Pregunta ¿Kevin es un ser Fuera del entendimiento humano? Lautaro No hagas spoilers El anime aún no termine Ya estás spoileando el final ¿Cómo estás actualmente? Pues bastante ocupado Ya que no tengo tiempo Para hacer muchos videos Que digamos Tengo que Distribuir ese tiempo Entre hacer ejercicio Y estar estudiando Espero que para fechas De septiembre a finales Ya por fin eso se termine Pero Eh Esperemos que Todo se termine nivelando Pero en general Todo bien ¿Qué te gusta De hacer contenido en YouTube? Saludos desde Argentina ¡Argente! Creo que lo que más me gusta De hacer contenido en YouTube No solo es compartir Mis gustos Con un montón de desconocidos En internet Y recibir esa validación Que tanto queremos Los seres humanos Sino también el hecho De que saber Que algunas de mis opiniones Han ayudado a gente A la hora de escoger Una figura en general Me ha pasado mucho Que en los videos En los que reviso Oleadas de figuras Muchas personas me dicen Oye Mr. Toto Me compre tal figura Que tú recomendaste Y de verdad Es que es cierto Es la mejor Me ha encantado Y me alegra saber Que mis opiniones En ese aspecto Ayudan bastante Gerardo pregunta ¿Qué le pasó Altaire Clase Core? Lo que pasó con Altaire Es que actualmente Él está estudiando Y digamos que no tiene Mucho tiempo Para hacer videos Yo actualmente No he querido molestarlo Porque sé que ha estado Muy ocupado con los estudios Así que hasta que él Ya esté O más libre De todo ese asunto Pues con mucho gusto Yo seguiré haciendo más videos De lo que viene siendo La saga estudio series Con él ¿Cuál es tu figura De Transformers favorita? Esta pregunta Ya la había respondido En un pregunta Si después Estas anteriores Básicamente está Entre el Optimus Y el Megatron Clase líderes Pero Pero Ahora con ese nuevo Megatron de Beast Wars Pues oye Ya no estoy tan seguro ¿Me saludes? Claro que sí Un saludo a Gerardo O sea son grande ¿Y para cuándo? Un video de Transformers Legacy Evolution No les puedo dar Una fecha como tal Y tampoco es como Que ustedes no hayan esperado Como 4 meses Por cada video Aunque sí Hay reconocer Que me he tardado Bastante para sacar La siguiente parte Y ser honesto Con ustedes No he investigado Nada todavía De la siguiente oleada Que me toca Pero cuando toque hacerlo Les avisaré El helado Pagrachi pregunta Pues aquí están Mis preguntas ¿Cuál es tu idea Para una película De Transformers? No te lo voy a decir Porque tengo planeado El hacer Una saga de videos Hablando de Cómo yo Haría ciertas películas Por lo que sí Cuando salga ese video Que no creo que sea pronto Pero créame Tengo planeado Sacarlo en algún punto Pues ahí sabrán Más o menos Una idea De qué película Me gustaría hacer ¿Con qué creador De contenido Te gustaría hacer Una colaboración? Actualmente Creo que con ninguno El único que me falta Con el cual ya he hablado Al respecto Y hasta que Nos dos pongamos de acuerdo Lo haremos Es con Neosivex Nada más Con que ya Haga colaboración con él Yo ya me doy por servido Y contento De que al menos Hice colaboración Con casi todos Ah bueno Y también El Papo de Xbox Que espero Que entre él y yo No haya ningún rencor Por el hecho De que Eraser Le haya dejado Y se haya venido conmigo ¿Sale collab conmigo? Pues helado Si quieres que preste Mi voz Para algo Que tú quieres hacer O que aparezca En un video tuyo Con mucho gusto Simplemente Contáctame por Instagram Y hazme saber Que eres tú ¿Qué piensas De esos ships raros Que te hacen? Pues siendo honestos Muchachos La mayoría De esos ships raros Entre comillas Literalmente Solo uno Fue hecho por fans Y los otros Me los he inventado Yo Pero chicos Seré honesto Con ustedes La verdad Y es que Todos esos personajes Que ustedes ven En esta foto Ninguno de ellos Me gusta Gente Les he fallado Como fan de Transformers No soy mecanofílico La única razón Por la que lo hice Era Por los momos De hecho Siendo honestos Si ustedes me siguen En Facebook Sabrán que La única Waifu Entre comillas Que yo tengo O personaje Que me gusta De verdad Es la Mirko Nada más ¿Te gusta algún Anime o serie? No vale decir Algo de Transformers Actualmente No veo anime La verdad De hecho Hace como 4 o 5 años Que no he vuelto A ver anime Pero en su momento Me gustaron Bastante cosas Como por ejemplo One Punch Man Goblin Slayer Y algún que otro anime De harem Me habré visto Mi favorito Fue Rosario Más Vampir Un anime Viejísimo Como del año 2002 2004 Y del cual Quedé con ganas De ver más Ya que Supuestamente Iba a ver Una tercera temporada La cual nunca Se hizo Porque el estudio De anime O el estudio De animación Cerró como tal Además de que En el manga No puedo Seguir con la continuación De lo que podría Hacer esa tercera temporada Ya que resulta Que el manga Es completamente Diferente a lo que Adaptaron en el anime Así que Esa fue la vez En la que Decido una vez Por todas No volver más A ver animes Relacionados a Colegiales O harem O cosas de romance Y ese tipo De cosas Aunque tampoco Soy un desconocido Del anime Voy bastante Nonda Con la chaviza Como dirían algunos Con algunos De los animes De temporada Actualmente Y más o menos Sigo lo que va sucediendo En cosas como Chainsaw Man Don Bulli ¿Cómo conseguiste a Rojo? Saludos desde Nicaragua Un saludo Young Rojo Yo no lo conseguí Me lo regaló mi mamá Cuando tenía por ahí De unos 3-4 años Háganse la idea De que Rojo Tiene casi Casi La misma edad Que yo tengo Y donde ustedes ven Esa figura Tiene casi Como unos 20 años De antigüedad Fue literalmente El primer Transformer Que me regalaron Dark Nexus Pregunta Mis preguntas Para Mr. Toto God Mamoto ¿Algún día Harás un análisis Esu y conciso De las figuras Estudios series De Devastator The Revenge of the Fallen? ¿Qué opinas De otros youtubers De Transformers Como Neo? No me gusta mucho Opinar de otros youtubers De Transformers Pero en general Creo que todos Lo hacen bastante bien Además de que Seamos sinceros Son tipos que llevan Años Aquí en la comunidad De YouTube Y literalmente Yo apenas estoy cumpliendo Como un año Y seis Siete meses Por lo que más bien Soy yo El que tiene que aprender Cosas de ellos Y no al revés Kevin entra En la misma categoría Que Juancito Y Blurio Felicidades por los 30k Papú Pues sí Técnicamente Sí Sound el Unicornio Pregunta Mis dos preguntas Para Mr. Toto ¿Cuál fue la primer película Que viste en un cine? En teoría Fue Transformers De 2007 Pero me acuerdo Que cuando fui a verla Literalmente Me dormí Y me desperté ya Para lo que viene siendo La persecución En la carretera Pero ya la película Que me vi De inicio a fin Y no me pregunten Cómo fue que entré Fue la película De Cloverfield Yo fui a ver Esa película Con mi tía Y literalmente Estaba tal que así En la sala del cine Metido en el asiento ¿Cuál prefieres robar? ¿La figura de cartón De cine de Arts Y The Rest of This O la de Leta One? Ambos 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 Queremos ambos Y me saludas Por fin Soy boliviano No te preocupes Aún yo mismo Voy a cruzar El mar boliviano Para ir a saludarte Un saludo papu Alcer Rodríguez pregunta Felicidades por los 30k ¿Cuántos Transformers Tienes? Sin contar A los que me he comprado Y no les he hecho un video Son un total De 77 figuras ¿Cuál sería tu peor figura De Transformers? A ti A ti te odio No tienes idea cómo Por eso te tengo En modo Combiner Para que lo estés estorbando ¿Cuál sería tu próximo video Y de qué trataría? Felicidades de nuevo No puedo decirlo Ya que sería spoiler Y si lo digo Puede que alguien Se me adelante con el tema Así que mejor Me quedo calladito Secreto de estado Papu Vivardo me pregunta Según tú ¿Cuál es la mejor continuidad Para hacer un juego FPS De Transformers? Sinceramente A mí me hubiera encantado Que existiera un juego Shooter a Local of Duty Basado en el Bravers Simplemente por esta escena Que yo vi en Dark of the Moon Y sinceramente Me hubiera encantado Que existiera un juego Con operaciones especiales De Nest O algo similar Y que tenga mecánicas Tipo Titanfall Que puedas jugar Tanto con soldados humanos Como con los Transformers Y creo que sería Algo bastante genial Que creo que nunca Hemos visto Además de que Si me lo preguntan Yo que soy tremendo Fanático de los zombies De Call of Duty Pues a mí me hubiera encantado Que existiera un juego De Transformers Peleando contra terror Con sus de Energon Oscuro Pero Con las mecánicas De un Call of Duty Zombies El abrir puertas Con puntos Comprar las armas de pared Lo que vienen siendo La mejora Los power ups Y ese tipo de cosas Me hubiera encantado Que eso exista Por favor Si hay alguien Que está viendo este video Y es experto En hacer mods De Black Ops 3 O de World at War Que se haga Un mod De Call of Duty Zombies Basado en personajes De Transformers Por favor ¿Qué colaboración Te gustaría que hiciera Transformers? Después del video De Transformers Star Wars Me encantaría Que Hasbro retomara La idea De hacer figuras Transformers Basadas en naves De Star Wars Pero ahora De manera correcta No humanizando Naves espaciales En los personajes De Star Wars Sino ya de plano Personajes 100% nuevos O personajes De Transformers Que se conviertan En naves de Star Wars O sea Sinceramente Me encantaría Un Transformer De la nave De El Mandaloriano Sam me pregunta ¿De dónde es tu foto De perfil? La foto de perfil Literalmente apareció En Google Cuando simplemente puse Transformers Grimlock Face Y de las primeras Opciones que salía Esa fue una Ahora bien Si preguntas El origen Se supone que viene De un panel De cómics De Marvel De los cómics De la generación Uno de Marvel De Transformers En una parte Muy esencial En la que literalmente Grimlock Está ordenando A los Transformers En una etapa En la que él era líder De los Autobots Que echara A unos niños Al frío Espacio Profundo Como diría Al buen Tabloso Siete palabras Esencia ¿Y quién es más superior? ¿Sunwave o Kevin? ¿Quieres que explote El universo? Axel González pregunta Mr. Totomamoto Le tengo tres preguntas La primera ¿Cuál es su figura Favorita de Legacy Legacy Evolution Y Legacy United? De la primer Legacy Me encanta Tanto el Laser Optimus Prime Como el Crankys Que sacaron En esa línea De Legacy Evolution Creo que la respuesta Es bastante obvia Papi Thorne Es la mejor figura Para mí Y de Legacy United Estoy entre la figura Líder de Transformers Prime Que sacaron Que es una especie De pirata Que le convierte En un león Y que no solo Viene esa figura Sino que también Viene un Minicon Y una figura Clase de Luxe O sea Sé que mucha gente Dice relleno La figura Pero hermano Te están dando A precio de un líder Tres figuras Así que yo no me estaría Quejando Pero mi figura favorita De Legacy United Esa sin dudas Es Tiger Hawk De Beast Wars Dios mío Esa figura Es arte Pregunta 2 ¿Has encontrado A Kevin? No No digan su nombre Y número 3 ¿Qué anime le gusta mucho? Saludos desde Puerto Rico Saludos Axel Y en cuanto a anime Pues actualmente No hay uno así Como que me guste mucho La verdad Por default Diré que Dragon Ball Si tuvieras que tener Una figura de Beast Wars De Kingdom O Legacy ¿Cuál sería? La mía sería El Quark Quark Tengo unas ganas Tremendas De tener Un Rata Trampa Un Rhinox Y un Dinobot Para al menos decir Que tengo Al cast de los maximales Completo Es Barco me pregunta Mr. Toto Un saludo Aquí mis preguntas ¿Qué figura de Estudios Series O Legacy Te gustaría conseguir? Yo aún estoy esperando Que llegue el relanzamiento De la figura Laser Optimus Prime Por parte de Legacy United Y por parte de Estudios Series Pues a ver Aquí un pequeño spoiler Pero aparté En un Toys De la capital Una figura De Maximal De Rise of the Beast No diré cuál es Pero al haber apartado esa Y tener a la Razer Ya en mi colección Está pululando La idea en mi cabeza De conseguirme Los otros dos maximales Que me faltarían Para ya tener A los maximales Completos De la película ¿Qué opinas De la Gamer Edition? En mi opinión La Gamer Edition Es un poquito Un despropósito Una línea En la cual están sacando Moldes Que son bastante malos Y que solo existen Para ser mejorados En reediciones Para otros personajes Y la verdad Si van a aprovechar Solo la Gamer Edition Para sacar Figuras de los juegos De High Moon Studios Habiendo tantos personajes En tantos juegos De Transformers Pues no sé La verdad Ahí escuché Que van a sacar Figuras De Transformers Devastation Pero tomando en cuenta Que son personajes De G1 Con algunos detalles Por aquí Por allá Pues no sé Que es lo que exactamente Está aprendiendo A hacer Hasbro Con eso En mi opinión Gamer Edition Está de relleno Simplemente está Haciendo tiempo A que saquen Las otras figuras Que faltan Del Beiber Si ya está Aunque no he de negar Que las últimas figuras Que anunciaron No están mal ¿Crees que Paramount Llega a cambiar el doblaje Con todo el apoyo De la comunidad? Yo espero que al menos Logren cambiarlo Para las versiones digitales Ya que para estas alturas De la película En la que ya estamos Casi a menos de un mes De que salga Pues ya está Muy difícil Que lo hagan Yo comparto La misma idea Hay mucha gente Que le encantaría Ver una cuarta temporada De Transformers Prime Pero tomando en cuenta El hermoso final Que tuvo en la película En mi opinión Sería arruinar algo Que ya de por sí Reed 2015 ya arruinó En cambio Transformers Animated Si tenía planes Para una cuarta temporada Y tomando en cuenta Que estamos viviendo Unos tiempos En los que muchas series Viejas Se les está dando Una segunda oportunidad Y que en teoría Les está yendo Bastante bien Pues no oye Una idea de Revivir Transformers Animated No estaría mal El problema Es que ya no está Derek J. Wyatt Para estar ahí En la creación Del proyecto Por lo que sería Sí Una Transformers Animated Temporada 4 Pero sin él Se siente un tanto raro La verdad ¿Cuál de los 13 Primes Originales Sin contar a Optimus Te parece más interesante? No conozco mucho El lore de los 13 Primes Pero mi favorito Mi favorito Siempre va a ser Alpha Trion Por el simple hecho De que a diferencia Del resto Él simplemente es un tipo Muy sabio Con mucho conocimiento Y el hecho de que Incluso en su nombre No tenga el título De Prime Lo hace aún más especial ¿Qué personaje olvidado O poco usado Te gustaría ver En algún nuevo proyecto? En mi opinión Ultra Magnus Más que nada En los live action O sea A día de hoy Aún no me creo Que no les haya salido Por la cabeza Paramount El básicamente Hacer un Optimus Prime Con blanco y azul Con lo fácil que es Y si ya sé que Ultra Magnus Es mucho más que eso Pero tomando en cuenta Lo de fondo Que aparece en los transformers Y que casi no tienen Ninguna caracterización En las películas Más que Nada en lo que era Saga Bivers Ya que en las dos últimas Como que se está intentando Cambiar eso Pues me cuesta mucho Pensar que ya en 7 películas De backshot No haya aparecido Ultra Magnus O sea Apareció Hot Rod ¿Cómo no va a aparecer Ultra Magnus? Wild Creep pregunta ¿Cuál fue tu primer producto De transformers Que tú consumiste? Saludos desde México Y felicidades por los 30k El primero En teoría Es transformers de 2007 Ya que fui a verla al cine Con mi madre Cuando tenía tan solo 7 años Pero Pero Tengo muy vagas memorias De ver que en canal 4 Un canal aquí nacional De mi país Pasaban Beast Wars Pero por si acaso Tomaría transformers de 2007 Como el primer producto que vi Reptilia me pregunta Buena Don Toto Aquí van 4 preguntas ¿Qué figura piensas comprar en el futuro? Verbo y repito Hay varias figuras que compré Y que no les he hecho video Así que simplemente responderé con un La ley requiere que conteste ¿Qué personajes desearías ver En la próxima película Transformers? La verdad No tengo muchas ideas La verdad Simplemente Con que ya me traigan A un Grimlock Con el diseño de G1 Viendo Y tomando en cuenta Que el nuevo universo Está tomando bastantes cosas De G1 de base Pues oye Sería algo bonito de ver Sunwave o Blaster Lo siento Pero esa pregunta Me ofende un montón Porque creo que la respuesta Es bastante obvia ¿Cuál es el peor Optimus Prime De la historia? Bueno Creo que Si digo Optimus Prime De la trilogía de Netflix Creo que nadie se va a enojar ¿Verdad? Un Juan cualquiera Me pregunta Saludos Mr. Toto Esta es mi primera pregunta ¿Piensas en hacer algún video Sobre Lego Pero que sea sobre sets originales O algún video Sobre Tendetanes del Pacífico? Postdata Felicidades por los 30 caros Si tengo planeado Hacer un video de Titanes del Pacífico No solo hablando de la película Sino también De las figuras que salieron Porque si salieron bastantes figuras Y de Lego No se Lo dudo Porque vuelvo y repito No soy un experto en Lego Si hablo de Lego Sería como que Siento que estoy insultando A youtubers de Lego Tan buenos como Minifix and Bricks O el propio Superladrillo Senior Con el cual ya he hecho una colaboración Por lo que no creo Que hable de Lego Tal vez haga alguna Que otra review De algún set Pero no soy un experto Aquí que digamos Dark Neo me pregunta Otro por los Mr. Toto Tengo preguntas por usted ¿Tienes algún juego De Transformers? Si es así ¿Cuál? Tengo en mi posesión Una copia pirata De El videojuego De Transformers De 2007 Completamente Funcionado ¿Me lo he pasado? No ¿Me lo pasaré algún día? Puede ser ¿Cuándo será? No lo sé ¿Cuál es tu serie favorita De Transformers? Esta pregunta es súper fácil De responder Transformers Prime Me la he visto Un total de 6 veces Me sé casi que Todos los capítulos De la misma Tengo varias figuras De la línea De Transformers Prime Así que Sí Es Transformers Prime ¿Te gusta la pizza? Amigo No solo la pizza Toda comida italiana Me encanta Charizard Prime Me pregunta ¿Podrías hacer una colaboración Conmigo en un futuro? Claro Charizard Me puedes contactar Por Instagram Adil Gaming Me pregunta ¿Sacarás la segunda parte De las figuras de Authentics? De hecho Sí La cuestión es que Creo que esa sería Ya la última parte Y ya pasaríamos a Authentics 2.0 Y es que en esa segunda parte Me enteré a todas las oleadas Que me faltaron mencionar De la primera parte Héctor Vargas me pregunta ¿Seeker favorito? En serio Hay gente que tiene Seekers favoritos Bueno Bueno Responderé que Yo qué sé Starscream ¿De qué parte de mí Viniste tú? No preguntes Gato Soviético me pregunta ¿Eres alérgico al plástico Translucido? Dino Rex me pregunta ¿Cómo vas con tu relación Con el Razor? Pues bien la verdad Chango Prime me pregunta ¿Kevin es una entidad superior? Mano Dejen de spoilear el final del anime Ni siquiera Hemos ido al arco más importante Y ¿Están spoileándolo no jodan? ¿Destruiste las ventanas de tu casa Por ser translúcidas? Saludos a The MaxiCo Gorilla No Chango Yo no destruí mis ventanas Fueron Bueno ¿Saben qué? Voy a hacer un anuncio importante Estimados usuarios de esta comunidad Si te dan información De los siguientes sujetos Que están viendo en pantalla Por favor Administren a las autoridades Lo antes posible Se les busca por cargos De Alteración del orden Pero más importante aún De vandalización de casas Y por último Sunweaver Causa me pregunta ¿Estás bien mentalmente? Joder chicos Creo que ya va siendo hora De confesarles Y es que A veces Cuando estoy solo Escucho cosas ¿Quieren saber qué es lo que escucho? Yo escucho Y bien chicos Este sería el final Del preguntas y respuestas Espero que les haya gustado Quiero darles muchísimas gracias A todos ustedes Ya no sé cómo agradecérselos La verdad De haberme permitido Llegar a los 30 mil Suscriptores en este canal Cada día Estamos más cerca De poder convertir YouTube Literalmente En mi trabajo personal Simplemente Quiero agradecerles Que por todos los videos Que ustedes ven Nos comparten Que comentan Que dan like Y muchas gracias De su parte Por seguir viendo El contenido Que les sigue gustando Lo que yo hago Que siguen estando aquí Viendo al degenerado Que están viendo Aquí en pantalla Les recuerdo Que si su pregunta No apareció Es que recuerden Son un chingo De preguntas Pero sepanlo Nuevamente Leí todas Y cada una De ellas Sin nada más Que decir Yo soy Mister Totokamoto Y aquí estaré yo Esperando A que lleguemos A los 40k Y convertirme A mí mismo En una referencia Warhammer 40k Él